Perreo prohibido que no suene en la emisora Pero pone a todas a mover esa nalgota El bajo pegando más que rebulli la coca El humo en el ambiente ya la va poniendo loca Una fiesta bacana, ah, con un par de fulana Ah, dañándome tesana, ah, after party en mi cama Ah, una fiesta bacana, ah, con un par de fulana Ah, dañándome tesana, ah, after party en mi cama Ah, eh, hacia el tabajo soy yo, bandolero La musa y el dinero me han dado lo que quiero Crucé por montones, yates y cruceros Par de países pero falta el mundo entero La casa mía que parece yo un putero Y le patrocino todo lo que quiere El DJ que le sube a los decibeles Ella está clara de que hay niveles Perreo prohibido que no suene en la emisora Pero pone a todas a mover esa nalgota El bajo pegando más que rebulli la coca El humo en el ambiente ya la va poniendo loca Una fiesta bacana, ah, con un par de fulana Ah, ah, dañándome tesana, ah, after party en mi cama Ah, ah, una fiesta bacana, ah, con un par de fulana Ah, 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 dañándome tesana, ah, ah, after party en mi cama Ah, 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 ah Este party no termina hasta mañana, ah, ah, todas amanecen en mi cama Ah, 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 ah Con un par de pulana, ah, ah, dañandome en tresana, ah, 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 hacer party en mi cama, ah, 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 ah Yo, Michael Vega Soy yo, Mike Goldman Gracias.